Bueno, fue un proyecto que me tomó muchos años. Primero, para decidir hacerlo, escribirlo, irlo a pichar, irlo a vender. Fueron nueve años de mi vida, hasta que por fin, finalmente, hicimos la primera temporada. Y ya en la segunda y tercera temporada, que las filmamos al mismo tiempo, obviamente aprendí muchísimo la primera. Entendí cosas que no había entendido, de las que me tocaba tener mucha voz y voto, donde al principio, como productora, además creadora del show, tenía que, en la segunda y la tercera temporada, tuve mucho más control. Y eso, pues obviamente me encantó, pero sí, era una locura. Sobre todo, cuando me tocaba estar dirigiendo. Porque, afortunadamente, la parte del guión, pues obviamente, y eso ya está listo, ya llega listo cuando empiezas a filmar. Pero también sigue habiendo cosas. O sea, también cuando estás editando, hay que reescribir, sigues reescribiendo. Hay cosas que no funcionan, corta la aquí, corta la acá, ponerle una voz en off, tienes que volver a escribir. Pero sí, sí era muy complicado, sobre todo, el estar haciendo escenas, y estar cortando, y hablar al actor, y estar en la... Sí, es... Multifacética. Sí, es un poco extraño. Claro que me preparé muchísimo, ¿no? O sea, tomé todos los cursos sobre guión, dirección, producción, aunque pude. Me preparé muy bien, tuve a los mejores escritores, un gran equipo, pero nada te enseña cómo el estar ahí, el resolver el día a día. Yo creo que producir es resolver problemas. O sea, es lo que es. No es nada... Este... No es nada espectacular, no es nada, digamos, que la gente cree que es muy glamoroso. Producir es resolver problemas todo el día, que no llevará a todo, que se cayó la producción, que hay que encargarnos el dinero, que ya se nos cayó este... Tal cosa, y cómo le hacemos, hay que acabar a tal día, hay que entregar, y hay que seguir con un horario muy específico. O sea, realmente es resolver, y resolver, y resolver. Y bueno, eso también te ayuda en toda tu vida, ¿no? No tomarte las cosas personal. Finalmente, lo que quiere la gente de ti como líder en un proyecto es que tú tengas la calma y que los guíes hacia donde ir y que vean que tú tienes esa confianza. Y nunca perder esa confianza. O sea, que nunca te vean dudar porque ahí pierdes. Bueno, cuando me levanto no tengo la confianza. No puedo decirle que cómo le voy a hacer, no sé, eso. ¿Cómo lo mites? Sí, la verdad lo nutreía mucho porque la gente creía en mí, pero también era como todo, yo creo que es como todo un blog, de cierta manera, ¿no? Porque tú tienes que llegar con esa actitud para que tú, en el fondo, estés muerto de miedo sabiendo que no tienes las respuestas. No tienes que hacerle sentir a la gente que tiene las respuestas. Y al hacer eso, la gente se confía en ti y hace el mejor trabajo posible. Entonces, todo empieza a fluir porque tú le vas a dar también esa confianza a la persona que te está preguntando, a la vestuolista, al editor, y dices, yo creo que va por aquí, esto me gusta, esto no me gusta. Y entonces ahí empieza una colaboración. Pero si estás dudando o si te enojas o si haces que esa persona sea insegura o la trates mal, pues no, las cosas no fluyen. Yo creo que es una temporada que Ana empieza esta tercera temporada donde pierde absolutamente todo, ¿no? Su dignidad, pierde todo su dinero, está demandada, ya no tiene credibilidad dentro de su gremio y está tratando de rehacer su vida. Y yo creo que todos nos podemos ver reflejados en ella, en donde lo perdemos todo, en donde tenemos que volver a empezar, en donde... Pero yo creo que a veces esos momentos de volver a empezar donde no tienes ya nada que perder, son donde tienes más libertad. Y donde puedes decir, pues no tengo nada que perder, pues voy a ir por acá, voy a decir que no a esto, ya no me importa. Y creo que son esos momentos donde uno... donde uno toma decisiones muy importantes y donde yo creo que en las crisis es donde se ve nuestra casa, ¿no? Y yo creo que la gente se va a identificar mucho. Además, es una serie... Esta es como muy psicodélica esta tercera temporada y es muy viajada también y muy interna para mí. Es mucho más personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!